Este viernes 13 de mayo se conmemora el 93 aniversario del natalicio del héroe nacional Rigoberto López Pérez. En la rotonda que lleva su nombre en las cercanías de la UNAM Managua, se realizó un acto para homenajear a Rigoberto, quien ajustició al dictador Anastasio Somoza en 1956. Su gesta heroica nos demostró de qué está hecho el ser nicaragüense y cómo somos ante la injusticia. Y por eso estamos aquí como juventud sandinista, ratificando ese compromiso y esa obra que nuestro Rigoberto López Pérez realizó. Al pie del monumento, miembros de Juventud Sandinista, 19 de julio, Federación de Estudiantes de Secundaria, FES y UNEN, colocaron flores durante la serenata dedicada a nuestro héroe nacional. Esa llama viva de libertad, de amor, de patria, sigue vigente y está naciendo y se aviva aún más. En nuestra juventud, de estas nuevas generaciones, estamos conquistando las victorias de la paz de la mano, todos y todas. La juventud como motor de cambio, como motor de progreso de este pueblo de Nicaragua. Los jóvenes expresaron compromiso con el legado de Rigoberto López Pérez, compromiso de libertad y trabajo arduo por el bienestar y la paz de las familias nicaragüenses. Juan Cortés, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.